Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Son las 10 de la noche. Tenemos una temperatura aquí en la ciudad de Barcelona de 18 grados centígrados. Hoy es viernes 11 de octubre. Mañana se van a celebrar diferentes actividades en conmemoración al 12 de octubre, Día de la Hispanidad. Los que venimos de Latinoamérica siempre recordamos en aquella época cuando se le llamaba el Día de la Raza. Yo recuerdo incluso que era un día de festejos y la escuela nos daba libres para que fuéramos a ver los desfiles. Entonces, pues esta misma tradición se ha traído aquí, a Barcelona. Y ya vemos cómo en estas fechas tan importantes los latinoamericanos también lo celebramos con ese cariño y con esa pasión con la que lo habíamos hecho ya en nuestros países. Y los españoles ya se han acostumbrado a ver el desfile tan colorido de nuestra gente. Desfilan bandas de Ecuador, de Honduras, de Bolivia. La boliviana es la más grande y es la más colorida y es quizá la que más llama la atención por ser la más grande. Pero siempre esa mezcla y esa sangre pues se siente para el 12 de octubre. Así que lo más probable es que mañana las principales calles de Barcelona, el metro, si van a salir salga temprano porque va a estar llena las calles. Por un lado celebración, por otro lado protestas. Porque sí, también hay un grupo que protesta y se opone a que se esté conmemorando esta fecha. Así que esa mezcla la vamos a ver mañana sábado 12 de octubre. ¿Qué más hay? Pues le puedo comentar también que España convoca a su encargado de negocios en Israel. Recordemos la postura de España. España está en contra de las acciones que lleva adelante Israel contra el pueblo palestino. Aquí también han habido marchas y protestas. Recordemos que aquí en Cataluña tenemos a muchos palestinos. Tenemos también a muchos marroquíes y tenemos gente que se solidariza con el pueblo palestino. Y España intenta pues llevar esa voz ante la comunidad internacional para que se sede inmediato lo que España considera una agresión hacia el pueblo palestino. Las negociaciones diplomáticas se mantienen. Es verdad, no es fácil. Es verdad, todavía falta mucho por hacer. Pero por lo menos se está poniendo el mejor esfuerzo en ese sentido. La otra noticia que no se me olvide es el paso del huracán Milton, que es verdad, no supuso ese daño que muchos habían dicho que se iba a dar. Incluso el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, había manifestado que iba a ser la peor tormenta, o sea, el peor huracán en el último siglo. Y hemos visto que prácticamente sí ha ocasionado daños y lamentablemente también ha ocasionado muertes. Pero no vino con esa agresividad con la que se esperaba. Aún así, las autoridades en Estados Unidos, en verdad, están aliviadas, pero comienza ahora el trabajo de reconstrucción. Recordemos que los huracanes a su paso dejan devastación total en todas partes. Incluso los que somos de por allá del Caribe estamos acostumbrados a verlo, pero aún así, sin importar lo acostumbrado que estemos, siempre los estragos nos sorprenden y nos desencajan constantemente cada año cuando se da la temporada de huracanes. Y es lo que hemos visto este año. Todos estábamos siguiendo por televisión con esa congoja, ¿no? De qué podría pasar. Pero hemos visto que sí, en efecto, ha dado daños, ha causado la situación que siempre causa el paso de un huracán. Pero las muertes no se elevaron tanto como pensaban las autoridades. Aún así, lamentamos las pérdidas humanas. Entonces, otra cosa es sobre, habíamos hablado de España. España ha convocado a su embajador en Israel. Recordemos que España mantiene una postura firme y determinada en contra de los ataques de Israel hacia el pueblo palestino. Eso incluso ha traído malos entendidos entre el gobierno de Israel y el gobierno de España. El presidente Sánchez ha dicho que no moverá el dedo del reglón e insistirá ante la comunidad internacional en que se cede inmediato y que se busque una solución negociada a esta situación que está, pues, ocasionando muerte y destrucción. Estamos hablando ya casi, según las autoridades y las ONGs, que están en el lugar de 42 mil palestinos fallecidos con los ataques, bajo los ataques. Es verdad, también han fallecido israelíes. De manera que Sánchez aboga para que haya un diálogo y se evite el derramamiento de sangre. En este podcast los quiero invitar para que cada fin de semana vean un resumen de lo que voy a traerles. Algunas veces, pues, serán comentadas. Algunas veces, pues, les daré las importantes noticias de la semana. En este caso, pues, es lo que hemos tenido. También hemos visto que se va a dar la racionalidad a 132 nicaragüenses que pidieron asilo en España. Que está bien, o sea, que está bien que se les dé la nacionalidad. Sin embargo, los latinos y los inmigrantes que están aquí, que están esperando, que llevan meses, para no decir años, esperando que se les salga la resolución de la nacionalidad, ven como algo injusto esta situación, ¿no? Porque hay gente que está esperando, están metiendo papeles, están haciendo trámites. Y cuando vemos que el Estado español otorga nacionalidades así, como si nada, pues, como que hay resentimiento dentro de la gente que está reuniendo los requisitos, reuniendo la papelería para presentar los documentos, como debe ser, para lograr la nacionalidad española. Es verdad. Siempre es bueno, pues, que un Estado amigo como España, pues, le dé cobijo a los disidentes nicaragüenses. Recordemos que estos nicaragüenses se oponen al régimen de Daniel Ortega. La mayoría de ellos, activistas de derechos humanos, que fueron despojados de su nacionalidad nicaragüense. Imagínense ustedes, nacieron nicaragüenses y su propio gobierno les ha quitado su nacionalidad. Entendible, totalmente entendible. Sin embargo, un llamado de atención. También aquí hay trámites pendientes de gente que necesita sacarse la nacionalidad, que ha presentado papeles. Y lo curioso es que algunas veces, cuando se presentan los papeles, cuando llega ya ante el funcionario, muchos de esos documentos, como la hoja judicial, el récord policivo, la hoja de cualquier hoja que piden, están vencidos, porque la fecha de caducidad son tres meses. Entonces, hay que volver a hacer otra vez y volverlo a pedir al consulado o al país con el consiguiente costo que ya conlleva. Es más, yo le voy a decir una cosa. Alguna gente no lo sabe, pero traer un documento desde Latinoamérica, y se los pongo como ejemplo, yo mandé a traer un papel de mi país, Panamá, que fue el récord policivo hace un par de años, y me estaban cobrando 80 euros por traerlo hasta acá. Mi pasaporte que lo mandé a traer, cuando se me venció hace como dos años, me costó solamente traerlo, que me lo mandaran en una carpeta amarilla, 180 euros. Así que, como ustedes pueden ver, traer documentos de Latinoamérica es carísimo, es costoso, y pues tiene una corta vida. O sea, son tres meses, y una vez que se vence, tienes que volver otra vez a iniciar el proceso. Situación que muchos consideran injusta, y yo les digo una cosa, yo también lo considero injusto, porque mucha gente pues está dando su mejor esfuerzo, presentando documentos, subir, bajar escaleras, hablar con abogados, y al final, pues cuando se te vencen los documentos en pleno escritorio del funcionario, pues a volver a iniciar otra vez. Y eso lo saben los abogados, eso lo saben los abogados. Un día vamos a traer un abogado aquí para que nos hable, para que nos hable de eso. Bien por los nuevos españoles, pero también hay que llamar, hay que hacer un llamado a atención por los que están aquí, que están haciendo sus trámites. Son varios aspectos, son varios aspectos que no voy a terminar de decírselos, porque si no me voy a alargar mucho, no quiero alargarme. Estas son las primeras transmisiones de prueba, esto de hecho es una prueba, ya posteriormente vamos a ir abordando tema por tema, pero tema por tema, y trayendo a nuestros invitados para que hablen sobre esos temas. Así que nada muchachos, gracias por seguirme, estamos pendientes, seguiremos dando más información, y quiero que se vayan acostumbrando poco a poco a recibir estos mensajes que con mucho cariño y con mucho gusto preparamos para ustedes. Saludos desde la ciudad de Barcelona, por favor escríbanos, denos su opinión, y también sugerencias de temas que ustedes quieren que toquen. Por ahí me escribió un gran amigo, diciéndome y haciendo un llamado a atención sobre el tema de la política y los inmigrantes, que lo tocamos por encimita, y yo prometí que lo iba a tocar más profundamente, y será quizás en los próximos podcasts que iremos realizando. Así que nada, saludos a todos, cuídense, y ya saben que aquí estamos listos para informarles siempre.